Aproximadamente las 17.30 horas, mientras el personal del DUAR de Calamuchita, perteneciente a la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, mientras realizaban un recorrido preventivo en el dique embalse, conjuntamente con el personal de la Dirección de Seguridad Náutica y ETAC, logran observar a unos ocupantes de una balsa, quienes solicitaban auxilio. De inmediato se aproximan y pueden constatar la presencia de un masculino mayor de edad sin signos vitales. Por lo que de inmediato proceden a las maniobras de reanimación y en el lapso de unos minutos logran recuperar sus signos vitales. A posteriori trasladado hacia el Club Hernando, donde ahí se hizo presente personal de emergencias médicas con ambulancia y es trasladado hacia la ciudad de embalse para una mejor asistencia. Por dichos de las personas que acompañaban al damnificado, este se habría desvanecido y caído en medio del líquido, produciéndose un principio de ahogamiento.